En el naipe del vivir, suelo aceptar las cartas de la boca Y aún no lo digo que sí, que es porque estoy con una suerte nueva Al saber de llamar su muerte, yo aprendí mi luz grande Y ahora yo no dejo par, los que me hagan por la muerte En el naipe del vivir, para ganar primero perdí Y yo también en este lugar, cocinado en la cera de la naipe Y luego dije, no voy a permitir, y el capitán en manos del mar No me crees, te pierdes el corazón Que fe tenés, no dejes que no acercas, que se apunta a sacar a tu ilusión Que fe tenés, no dejes que no acercas, que se apunta a tu ilusión No me entides si me ves, acercador pues soy el presentador Y si ciego así me ves, te pierdes el lindo, lindo, lindo El café que le esperaba, y a pesar de lo perdido Si me da lo que perdido, vuelve a hundir la confianza Suerte lo que conservar, una ilusión en tanto peor Y yo también entre a jugar, confiado en la cera de la naipe Y yo también entre a jugar, confiado en la cera de la naipe Y yo también entre a jugar, que se apunta a sacar a tu ilusión No me crees, te pierdes el corazón Que fe tenés, no dejes que no acercas, que se apunta a sacar a tu ilusión Y yo también entre a jugar, que se apunta a sacar a tu ilusión Y yo también entre a tu ilusión Y yo también entre a tu ilusión